Gracias, señora presidenta. El protagonismo será para las estructuras de apoyo, detrás de las cuales también estáis personas impulsándolas. Estas son el elemento para conseguir la igualdad y, sin duda, para el establecimiento de un nuevo enfoque de trabajo en red que nos permita construir una política pública con perspectiva de género, fomentando la transformación del conocimiento y cubriendo necesidades no detectadas hasta ahora. Hemos constituido cinco redes y editado una guía de ellas, publicada hoy en la web de la Junta de Castilla y León, avanzando la prioridad de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en el fortalecimiento de las entidades, buscando una sociedad civil más comprometida. Buenos días. Antes de comenzar este segundo encuentro de la mujer en Castilla y León, quiero saludar y agradecer la implicación al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por su sensibilidad hacia todo lo que tiene que ver con la igualdad. Ya nos acompañó el año pasado en el primer encuentro que tuvimos de mujer y hoy, una vez más, demuestra que encabeza esta lucha en pro de la igualdad real y efectiva. Gracias, presidente. Consejera, saludarte y agradecerte también tus políticas acertadas en la consecución de los objetivos y en la búsqueda de una sociedad mejor y más justa. Sin duda, tu lucha es nuestro ejemplo. Bienvenidas. Comenzamos. No entretengo más. Paso, pues, a conocer y ordenar por orden de Constitución las redes que hemos creado. La primera fue la Red Social Grupo de Trabajo Violencia de Género. Constituida en enero del 2020, está integrada por nueve entidades y tiene como finalidad la de identificar, analizar y proponer soluciones para la detección temprana de casos de violencia de género, así como analizar los procesos y las pautas de trabajo para hacer propuestas que ayuden a la detención adecuada y atención de casos de violencia de género. La presenta Patricia Quintanilla, en representación de CERMI, Salud Mental. La igualdad plena yo creo que es un horizonte todavía muy lejano, hacia el que hay que mirar con esperanza, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. En los últimos años hemos avanzado muchísimo, pero es verdad que en algunos sectores vamos más despacio que en otros para seguir este camino. Hasta que esa igualdad real no llegue a todas las mujeres y a todos los ámbitos de la vida, al ámbito laboral, cultural, educativo, no podremos decir que hemos llegado al objetivo final. En esta red participamos mujeres que trabajan con mujeres con discapacidad, mujeres rurales, mujeres mayores, minorías étnicas, migrantes, mujeres sin riesgo de exclusión. Todas tenemos algo en común que es ese interés por mejorar la situación de vida de las mujeres y evitar la violencia de género. El hecho de que siga habiendo situaciones de violencia de género, más de 3.500 denuncias en el año 2020 en nuestra región y eso que ha descendido en relación al 2019, es una muestra de que nos queda muchísimo trabajo por delante. La pandemia la verdad es que ha puesto en jaque muchas cosas. Nos hemos hecho replantearnos situaciones de nuestra vida que creíamos que eran normales y que dábamos por sentada y nos hemos dado cuenta que no es así. Pero en el caso de las personas más vulnerables nos hemos dado cuenta de que esa crisis les ha golpeado todavía más fuerte. Tenemos que darnos cuenta de que hay mujeres con situaciones muy comprometidas. Por ejemplo, esas mujeres que han sufrido violencia de género y que se han visto confinadas en su casa con su agresor. O personas cuidadoras, mujeres en su mayoría que han tenido que hacerse cargo de los familiares enfermos, de mayores, de menores y al mismo tiempo seguir atendiendo a sus labores de la casa o a su trabajo fuera de ella. O también de las mujeres con discapacidad, para las que ha sido muy complicado poder acceder a toda la información y a toda esta avalancha de cosas que nos han ido pasando en la pandemia. Yo creo que las nuevas generaciones deben saber lo que es la igualdad desde que son pequeñines. Aprender del ejemplo de la familia, de la escuela, de la comunidad. Yo creo que se aprende imitando a esas personas adultas que les rodean y que les tratan con respeto y que entre ellas también se tratan con respeto. Que les valoran igual, sean igual niños o sean niñas. Que penalizan la violencia de género y la vulneración de los derechos. Y que no ríen las gracias machistas ni normalizan la violencia. El día que aprendamos que nuestro mayor valor es el de ser personas, las cosas comenzarán a cambiar. Sobre todo es importante que cada uno y cada una nos demos cuenta de nuestras propias actitudes personales y de cómo afecta lo que nosotros hacemos a la gente que nos rodea. Debemos ser conscientes de nuestras actitudes personales y luchar por esa igualdad todos los días. No solo en días señalados como puede ser el día 8 de marzo. La segunda fue la red Proyecto Atrapadas. Constituida en marzo del 2020, está conformada por cinco entidades y tiene como finalidad dotar de cobertura las necesidades básicas de subsistencia, así como la intervención psicosocial dirigida a las mujeres en situación administrativa irregular que se encuentran en contextos de prostitución y posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual. Que debido a la situación excepcional por el COVID sufren una situación de extrema vulnerabilidad. La presenta Consuelo Rojo de la Asociación Adoratrices de Burgos. La red de atrapadas, que se constituyó el año pasado a nivel autonómico, está compuesta por cinco entidades, todas ellas entidades que llevamos muchísimos años trabajando con mujeres que están en contextos de prostitución y bastantes mujeres víctimas de trata. Entonces nuestro trabajo diario sobre todo es posibilitar caminos de mejora y empoderamiento y de alguna manera que las mujeres puedan salir de la violencia de prostitución. Las cinco entidades somos entidades que trabajamos por alcanzar esta igualdad real, no solamente formal. La suma de individualidades, en este caso de cinco entidades, pues hacen que lleguemos a todo el territorio de Castilla y León, las nueve provincias, con sus nueve ciudades, con todos los pueblos que comportan, la gran extensa comunidad autónoma. Entonces, ¿qué aportamos? Pues que ya no somos cinco pequeñitas, sino que somos una grande. En nuestro trabajo del día a día vamos viendo cómo realmente se van consiguiendo pequeños avances, no todos los que quisiéramos ni a la velocidad que nos gustaría, pero sí que es verdad que se van consiguiendo cosas. Y muchas veces es cuestión de recursos, muchas veces también es cuestión de querer. Yo creo que aquí la voluntad es súper importante y yo creo que esto al final es un camino que lo importante es empezar, que se va empezando y que se van haciendo esfuerzos y que se va queriendo avanzar. A mí me encantaría que todas las mujeres tuviéramos la libertad de elegir y tuviéramos la libertad de elegir dónde queremos estar en cada momento y cómo queremos, no solamente dónde queremos, sino cómo queremos estar. Esto en muchísimas ocasiones no es posible, no todas las mujeres partimos del mismo punto de partida y hay muchas mujeres que no tienen la posibilidad de elegir. Red de Unidades de Igualdad de las Universidades de Castilla y León, constituida en julio del 2020 y conformada por ocho universidades públicas y privadas de Castilla y León. La finalidad es la de generar estrategias de trabajo conjunto en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la prevención de la violencia de género en el ámbito universitario, así como avanzar en la construcción de una política pública con perspectiva de género, favoreciendo no solo el trabajo hacia el interior de las universidades, sino también la transferencia de conocimiento al resto de entidades del sector mujer. Por esta red participa doña María Inmaculada Sánchez, directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Salamanca. Yo creo que es fundamental que todos los organismos públicos y privados estemos a una. Entonces, el papel de las universidades creo que es muy importante en la sociedad, porque está formando también a todos los futuros profesionales. La unidad se encuadra como un órgano de tutela dentro de la universidad. Desde el principio es tutelar a toda la comunidad universitaria, aunque puede ir más allá también, hacer acciones que pueden ir más allá de lo que es la propia universidad. Pero, en definitiva, sus principales funciones se circunscriben al logro de esa igualdad y, en todo caso, también para prevenir o para intentar solucionar los problemas que pudieran haber con respecto a la violencia sobre la mujer, la violencia de género. Algunos inciden en que no hay violencia contra la mujer, que no hay violencia de género. Y, efectivamente, ponen casos de hombres que son maltratados por sus mujeres o por sus parejas. Y, claro que los hay, esto no lo negamos. Es cierto que es así, pero si nos fijamos en esos datos que apuntábamos objetivos, pues en el caso de la violencia contra una mujer es muchísimo mayor, es decir, es el 80%. Tendría que estar superado el hecho de que las mujeres somos iguales que los hombres, que tenemos que tener los mismos derechos, que hay igual trabajo, igual salario. Es decir, son todas circunstancias que deben tomarse en consideración. Y debe, a lo mejor parecería que no sería necesario, pero todavía se tiene que seguir recordando. Entonces, las actividades que estamos haciendo van por ese camino. Vamos a proceder, como llevamos haciendo varios años, siempre el 25 de noviembre y el 8 de marzo, la iluminación del edificio histórico, la fachada del edificio histórico de la universidad. Y luego unas jornadas, unas jornadas sobre mujer, universidad, ciencia y sociedad. También otras actuaciones que hacemos, aparte de lo que son jornadas, cursos de formación, pues son actividades como exposiciones. Es llamativo, como todavía a estas alturas, a veces, si se van a los colegios, pues las niñas, no las pequeñitas, pero cuando ya tienen 7, 8 años, pues se les pregunta qué quieren estudiar o qué profesión quieren ejercer y les parece que no van a ser capaces de estudiar una ingeniería o unas matemáticas, cuando las notas, los expedientes, pues ponen de manifiesto que tienen una cualificación, que tienen unas, además, unas aptitudes y unas calificaciones en muchos más altas, en ocasiones, que a lo mejor unos chicos que no se plantean, pues el ser ingenieros que lo dan como precio y que lo pueden llevar a cabo. Entonces, bueno, informar, educar, creo que es fundamental. La siguiente red, constituida el pasado mes de noviembre y de la misma forma en parte 24 entidades, es la red de organismos de igualdad de las diputaciones provinciales y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de Castilla y León. La finalidad es generar estrategias de trabajo conjunto en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la prevención de la violencia de género en el ámbito de Castilla y León y avanzar en la construcción de una política pública con perspectiva de género, favoreciendo no solo el trabajo hacia el interior de cada diputación y ayuntamiento, sino también la transferencia de buenas prácticas. Para presentarla está María Ángeles Armisen, presidenta de la Diputación de Palencia. Soy la primera mujer presidenta de la Diputación de Palencia, he tenido el honor y la posibilidad de representar a los ciudadanos en muchos ámbitos y sin duda cada vez más la forma de hacer de las mujeres está integrada cada vez en más ámbitos. Por ejemplo, en mi ámbito más cercano de trabajo somos el 100% mujeres, casi. Bueno, voy a decir que el 98% porque hay un hombre, ¿no? Cuando tú tomas una decisión para organizar una reunión, tienes que saber que afecta a la vida de las personas con las que trabajas. La transformación viene porque quien tome decisiones sepa en qué circunstancias se encuentran y a quién afecta esas decisiones y lo haga con un criterio de igualdad, desde los horarios, desde la conciliación, desde la compatibilidad. La igualdad es un principio transversal que tiene que introducirse en la sociedad y desde luego tenemos que promoverla las administraciones públicas y también las entidades locales. Por lo tanto, trabajar en red significa compartir experiencias y objetivos y hacerlo de una manera más global, también más territorial. Y yo creo que así, en red, vamos a poder incidir mucho más en que la igualdad esté en nuestro comportamiento social. Fuimos de las primeras comunidades autónomas que tuvimos una ley contra la violencia de género y una ley de igualdad, una de las primeras comunidades autónomas. Hemos avanzado muchísimo en muchos ámbitos, en esa visibilidad en el deporte. Fuimos de los primeros, no quiero citar así a grandes equipos femeninos, pero se me vino a la cabeza por ser campeonas de Europa y tener muchísimos títulos, como es el Perfumerías Avenida, que sin duda ha hecho que el deporte femenino, muy pronto, en Castilla y León, tuviera una visibilidad importante. Creo que hacemos transformaciones tranquilas, pero profundas. Los impactos de información y de conectividad que tienen los jóvenes, pues muchas veces no están bajo el control o supervisión, sin duda alguna, por no utilizar la palabra control, bajo la supervisión, de quienes influimos de manera directa en su educación, ni el sector escolar, ni las familias, ni los padres, a veces, ¿cómo acceden ellos a determinadas informaciones de manera telemática, de esos impactos, etcétera? Pues sin duda es complicado, pero vamos a tener que adaptar todos nuestros mecanismos y todas nuestras herramientas a esa educación en igualdad. La igualdad empieza en casa y que la mejor manera de educar es el ejemplo y, por lo tanto, que actúen en las familias con igualdad, porque sus hijos actuarán así fuera de casa. La última red constituida ha sido la Red de Igualdad de Mujer Rural, conformada por siete entidades y cuya finalidad es la de generar estrategias de trabajo conjunto en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y en la prevención de la violencia de género en el ámbito rural de la comunidad de Castilla y León, favoreciendo el trabajo protagonista y dinamizador que lidera las asociaciones y federaciones de mujeres del medio rural. Presenta la Red Marimar Ontoria de AFAMER, Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Mundo Rural. Nuestra asociación siempre ha estado muy implicada en la igualdad desde que nació en 1982, de hecho es la primera asociación de mujeres rurales que nació en España, a mano de nuestra presidenta nacional, doña Carmen Quintanilla, que ella siempre nos dijo que ella y formó esta asociación para dar voz a la mujer rural. Hemos hecho mucho pero queda tanto, tanto por hacer. Vamos a realizar una serie de proyectos que queremos que lleguen a todos los pueblecitos de Castilla y León y entonces vamos a realizar proyectos como la formación, el empoderamiento de la mujer, las nuevas tecnologías, les vamos a dar mucha importancia a las nuevas tecnologías, la violencia de género. Si nos vamos a la violencia de género, durante años, años y años, había una denuncia, incluso la mujer que lo sufría tenía el temor de que los demás se enterasen y ella no lo podía denunciar por temor al aislamiento social en los pequeños pueblos, al qué dirán, al incluso hacerla a ella sentirse la culpable. Y todavía, las mujeres de cierta edad, ese temor todavía está ahí. En los sectores de agricultura y ganadería, la mujer ha trabajado y sigue trabajando en ellos, pero, sin embargo, el hombre, por lo normal, suele ser siempre el titular. Ella es como un ayudante más de la familia, ¿sabes? Y, sin embargo, trabaja tanto más que el hombre. Los que más se emprenden en el mundo rural son las mujeres. Las mujeres son las emprendedoras en el mundo rural. A nivel de industria agroalimentaria, a nivel de, no digamos, todo lo referente a turismo rural. Las casas rurales, casi todas están llevadas por mujeres. En ese aspecto, yo veo que la mujer es la más emprendedora. Muchísimas gracias a todas. Para clausurar el acto y finalizar esta segunda jornada de la mujer en Castilla y León, tiene la palabra el presidente de la Junta, don Alfonso Fernández Mañueco. Muy buenos días. Muchas felicidades en este Día Internacional de la Mujer, en el que todos, mujeres y hombres, reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad real. Permitidme que empiece mi intervención mostrando mi deseo de celebrar el 8M. Queremos conseguir la plena igualdad entre mujeres y hombres. Este año, con la misma fuerza que siempre, pero sin eventos masivos. Pero hasta que ocurra esa igualdad, la Junta de Castilla y León va a seguir reivindicando con fuerza el papel fundamental de la mujer en nuestra sociedad. Lo haremos desde el convencimiento y, sobre todo, desde la absoluta creencia de que vuestra fuerza, vuestra decisión y vuestra valentía son imprescindibles para avanzar en Castilla y León. Queremos que todas vuestras capacidades, que son muchas, estén al servicio de nuestra tierra, pero siempre desde una igualdad real, porque por encima de nuestra condición sexual somos personas. Asumimos vuestras reivindicaciones, que lamentablemente se siguen refiriendo hoy a demasiados ámbitos contra la libertad sexual, la violencia machista, el empleo, las oportunidades. En fin, lamentamos que hoy no puedan ser tan visibles en la calle debido a la pandemia, pero todos debemos ser responsables. No podemos tirar por la borda el esfuerzo de toda la sociedad y poner en riesgo la salud y la vida de todos. Estoy seguro que pronto esto será un mal sueño y podremos volver a las calles para seguir haciendo visible una realidad contra la que luchamos con pasos firmes y decididos. Las mujeres y los hombres de Castilla y León sabemos trabajar en equipo, porque sabemos escuchar, sabemos compartir y colaborar. Entre enero de 2020 y enero de 2021 hemos promovido nada menos que cinco redes de apoyo social a favor de la igualdad en Castilla y León. En las áreas de la lucha contra la violencia de género y contra la explotación sexual, en nuestras universidades, en nuestras entidades locales y en el ámbito de la mujer rural. Ahora es el momento de dar un paso más, de avanzar en la conexión de estas redes y de demostrar que la sociedad de Castilla y León está cada vez mejor organizada para favorecer la igualdad. Un espacio de colaboración para impulsar estrategias de igualdad de oportunidades y políticas públicas con perspectiva de género. Una fórmula que vincula mejor los esfuerzos de la Administración y de la sociedad civil en favor de una igualdad real y efectiva. Un refuerzo de la participación social que se suma a otros espacios de encuentro, como el Consejo Regional de la Mujer y la sección de género del Observatorio de Castilla y León. Y que tendrá también un papel protagonista en el nuevo plan estratégico de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2021-2025, que ya estamos diseñando. Quiero agradeceros a todas las entidades que integráis estas redes y aquí estáis representadas vuestra dedicación, vuestra capacidad, vuestro esfuerzo. Las entidades sociales que lucháis contra la violencia o la trata sois quienes más nos ayudáis a proteger mejor a las mujeres que sufren estas lacras. Las asociaciones de mujeres rurales sois las que entendéis mejor ese medio y tenéis claves muy importantes para mejorar, por un lado, la calidad de vida y, por otro, también para afrontar los retos demográficos. Las universidades tenéis un conocimiento que es preciso transferir a la sociedad. Hoy es un día excelente para recordar la importancia de la educación en igualdad. Y ayuntamientos y diputaciones que atesoráis una experiencia extraordinaria en programas de igualdad como administración más cercana. A todas, a todos, mi enhorabuena por la constitución de esas redes, por el intercambio de conocimiento y de experiencias en todo este tejido a favor de la igualdad, para hacerlo más fuerte, más innovador, más eficaz. Esto va a permitir que el trabajo que se hace sea aún más visible y que el mensaje de la igualdad llegue a todas las personas y a todos los rincones. Para estos objetivos es también fundamental el empleo. Por eso, desde la Junta de Castilla y León estamos decididos a fortalecer esa palanca de igualdad. Este año pondremos en marcha un plan de acompañamiento al empleo para mujeres víctimas de violencia de género y en situaciones de especial vulnerabilidad. Un plan con tres grandes novedades. Por un lado, diseño de itinerarios formativos, específicos, personalizados para que logren una formación enfocada a lo que demandan las empresas. Por otro lado, la alianza con las propias empresas para la contratación de mujeres como las que ya hemos alcanzado con empresas como Gullón, CLECE o FCC. Y también ayudas directas para mujeres o empresas dirigidas precisamente para favorecer el retorno a su puesto de trabajo para que las mujeres que tuvieron que abandonar su carrera laboral para cuidar de sus hijos o hijas o de otros familiares puedan retomarla. Estoy convencido de que la corresponsabilidad es la forma de ser más iguales y de que el trabajo compartido y la colaboración en red es la fórmula más rápida para progresar. Antes de finalizar, quiero hacer una mención especial a las mujeres que trabajan en primera línea en la lucha contra la pandemia, haciendo un esfuerzo digno de todo el ojo. Mujeres que son, en su mayoría, en el ámbito de los servicios sanitarios, educativos, sociales y también otros trabajos esenciales, y cuya aportación es imprescindible en la resistencia y la recuperación económica. Contad con el compromiso de la Junta de Castilla y León con mi compromiso personal para que en nuestra comunidad, en Castilla y León, podamos ser cada vez más iguales y más justos. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos. Pues para finalizar, vamos a bajar a haceros la foto de familia en las escaleras. Gracias. 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 Gracias.